¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. No han tenido este lunes lo mismo que salió el lunes pasado, la mejora de 78 o más y nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pack opening con los sobres de la semana. Por ahí tenemos unas cuantas mejoras, 83 más por 10 por abrir. Y vamos con un pack opening de Chile, así que sin más dilación, vamos allá. Pero antes, nuestro patrocinador, UCB. La mejor página de compra y venta de monedas es UCB, solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas UCB, link en la descripción de este video. Ojo, acá tenemos una mejorita de oro nada más, así simple. Me imagino que habrá preparado algunas mejoras de 78 más para poder compararlo, no lo sé. Vamos a ver, ¿hay algún jugador de bronce de la liga bueno para evolución? De la liga no sé, es Durán, me han dicho que es bueno. Muy bien, tenemos pack de dos futbolistas especiales y tenemos una mejora de 78 más. Para comparar un poquito, ¿no? ¿Cuál vale más la pena? Acuérdense que en la mejora de dos jugadores especiales tienes que entregar tres cartitas de oro más que en esta. Esta valdrá la pena, me dio 83, Pau Torres. No vale la pena que te salga un Pau Torres acá, es un poquito F adentro. Pero vamos a ver ahora la doble mejora de oro, ¿no? Que yo creería que va a salir algo mejor, sinceramente. Aunque puede que no te salga una media tan alta, ¿eh? LD, polaco, no. Esto es un poquito F igual. Pero te devolvieron dos cartas de oro. Ay, no, 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 bastante F, Frankowski. A ver, vamos a ver qué hay a la derecha. No, 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 no. Para adentro, es que más media te va a salir en el de 78 más en teoría. Tenemos 10 mejoritas de 78 más. Me imagino que lo ha hecho con cartas intransferibles que tiene su club. Ahora, son 10 mejoras. Vamos a ver qué tanto le cuesta caminar. Si no camina, lo saltamos. Barak, 78 más y me da un 78. Muchas gracias, ¿eh? Tengo tres 78 más, invítame a mi hermano. Sobre todo vamos a abrir esto. ¿Qué hay, bro? ¿Cómo andas que salió? Muy bien, Alex. Esta mejora 78 más y nada más, literal, el día de hoy. Es esto. Media, ¿no? Media, media, media. Para que te rente, creo que ni siquiera una media 84 sirve acá. Necesitas más media, ¿no? Acuérdate que esta mejora cuesta 3600 monedas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ay, 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 en unos santos. Continuemos. Vamos. Hay que tener fe, muchachos. Hay que tener fe. Bandai. ¿Se imaginan? Delight. Salió un caminante, ojo, ¿ah? Delight, bueno. Si ya te salió un Delight, por ejemplo, en cuántas mejoras vamos abriendo en tres. No está mal, Delight está 8100 monedas. Te cubre más o menos unas dos mejoras, un poquito más de dos mejoras ese Delight. Pero esperamos algo más. Y acá, nada realmente interesante. ¿Qué es esto? Conza. O Conza. Lo que pasa que hay que ser conscientes que el FIFA está saliendo recién. ¿No? Tenemos dos semanas. No esperes un contenido top a esta altura del juego. Pero tenemos cositas igual para mejorar. Tenemos un montón de objetivos, cositas así. Ahora, sí me hubiera gustado que los SBC, aunque sea de jugadores, sean algo más chetados, ¿ah? Ese Kudus estuvo interesante, pero meh. Oye, ¿en 10 mejoras no me vas a dar nada? ¿Quién es este? Lochelso. Ahora, estoy viendo que según Foodbin, esta mejora de 78 más tiene 12% de Likes. Muy poquito, ¿ah? Versus 88% de Dislikes. Es una mejora que a la gente no le gusta mucho. Me imagino que por lo que te piden, ¿no? Entregas tres cartitas de orito más y tienes la doble mejora de toda la vida de oro, ¿no? Y de todas maneras, que te camine acá está un poco complicado. Ay, Dios mío. Vamos por la última. De 78 más, porfa. Por favor, Kimmich. No estaría mal. No, ¿qué es esto? Hasta ahora no descifro cuándo es caminante y cuándo no. Andrish, no, FF. Vale, pack de dos jugadores únicos. Este es el que te dan por entregar. Uy, es Yves, si no me equivoco, ¿no? Bien, ¿quién es? Vale. Ah, Banksguard. Bueno, es un Yves. Esto se firma de todas maneras. Tienes como 10.000 moneditas ahí para ahorrarte. Ojo, en la doble mejora de oro. Es por eso que la 78 más no me termina de convencer. Rolfo es muy buena carta, Rakanito. La recomiendo. ¿Cuándo dan el mercado de la app? Hace rato está eso, ¿no? ¿Qué es esto? En 84, Fabiño, Fabiño que ya corre para atrás, ¿no? Salió Neymar en esas 78 más. Es cuestión de suerte. Mira, seguimos abriendo dobles mejoras y me está gustando más, ¿eh? Tenemos 78 más también ahí a los costados, ¿o no? Aquí comenzamos con la 78 más. A ver. Me ha dado un Yves y una medio 84 en dos dobles mejoras. Ojo. Vamos a esperar un poquito más de la 78 más. ¿Verdad, Saka, no? ¿Y te salió Saka en una 78 más? ¿El roto da knockout? Eres un sinvergüenza, déjame decirte, ¿ah? A ver, ¿quién es este? Cal Arnautovic. Calian, no lo iba a decir. Continuemos. ¿Cuántas mejoras se ha preparado? Así de oro. DFC. Mira, un Araujo no estaba mala. Pero en este caso es Jiménez, que Jiménez no tanto. Por el ritmo. Vamos a seguir. Pico y pala. No me salió en un 10.83 más ayer. Ah, vale. Uy, ¿qué es esto? Del Al-Nasir. Cada vez que veo al-Nasir. Bueno, Laporte. Una media 85 no está nada mal, ¿eh? De hecho, hasta ahora es la mejor media. Dentro de los 78 más. Laporte sí se firma, obviamente, ahí. Pero Laporte es media. ¿Qué es esto, ah? ¿Qué nacionalidad era? Vale, Christensen. Media 83. Pero de todas maneras, este Christensen está bastante barato. Voy a ver su precio. Por si acaso, ¿eh? Último. Christensen. Media 83. 850 acá no nos vale nada. ¿Portero portugués? No, no me gusta esta 78 de masa. Prefiero que te hagas varias dobles mejoras en vez de esta mejora. Contenido de extrema calidad. Siempre es bueno abrir de estos sobrecitos, ¿no? 10.83 o más. Uy, ¿qué es esto? ¿De viña? ¿De viña? ¡De viña! ¡Vamos! Vale más de 100k de viña, si no me equivoco, ¿ah? Bien. Esta me gusta. De viña. 116.000 monedas. Subió el precio, ¿ah? Ya por de viña se firma. ¿Saben por qué vale tanto? Porque tiene 5 y 5. Y tiene 91 de regate. Tiene ritmo, tiene pase. Le falta algo de tiro, pero de todas maneras no está mal. No está mal. Por de viña ya se firma. Cuatro mejoritas más. Que ya llevamos como... No, llevamos más de 20 de todas maneras a estas mejoras. No hay duda. ¿De John? No. ¿Quién es? ¿Holandés? ¿Este quién es? Vale. Gravenberge. Este tipo, si no me equivoco, lo puedes levelear. Si lo leveleas, no estaría nada mal, Gravenberge. Si me pongo las pilas, hoy paso a división 4. Pero la cosa se complica en esas divisiones. De todas maneras, hermano. Créeme que se van a complicar. Ya depende de ti, pero... ¡Uy! ¡Vamos! No, no es extremo derecho. Messi es MP, ¿no? Por las me emocioné. La Mela. Eh, la Mela Nel, ¿no? División. Mira, sí, división 6. Sobre todo en la versión de PlayStation 5, donde la gente suele jugar mejor. A mí se me dificulta mucho ya en PlayStation 5, ¿ah? La 6. Vamos. En PlayStation 4 yo creo que podríamos subir a 5 tranquilamente. Si nos ponemos a jugar así concentrados. ¿De doble de J hazlo? No, 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 no. No lo invoque, sin vergüenza. Nos queda un sobre más, si no me equivoco, acá de 78 más, ¿no? Eh, listo. Último. Vamos a darle. Gratos. Mucha suerte. Un caminante. Una carta así, más o menos utilizable, ¿no? Holandés. Malasia no sea. Malasia, ¿no? Poquito F. Contenido de calidad. Tenemos un megapack, si no me equivoco. Muy bien, hermano. Yo no tengo el mando. Dale primero a los packs normalitos y por último le damos ese megapack especial. 78 más. Vamos a darle a estos dos. Y espero, por favor, dame una B doble. Brasil. Defensor central. Eh, Diego Carlos, si no me equivoco. No, pero este Diego Carlos ya no es utilizable, acá. Nah, adentro. Segundo. Dios mío. EA, por favor. MCD. Juventus. Italia. ¿Quién es? Eh, Locatelli. No, este Locatelli debe ser precio de media. Último. Un megapack. De chill, ¿no? De chill para abrir este megapack. A ver si sale algo interesante. Me gustaría, ¿eh? Por favor, EA. Y ahora de nuevo Locatelli. DFC. De la Lazio. Eh, no debe ser muy bueno. No hay muy buenos DFC. Sí, Romagnoli. Aunque es una media... Bueno, media 83 igual es un poco bajita, ¿eh? Me recomiendas vender a Weir... A Weir? Para comprar a Lidl. Pues, pero... Eh... A tener las monedas, espera. A ver, eh... Aunque Weir, si no te gusta, véndelo, ¿no? Eh, meh. Muy bien. Pack de futbolista. Bueno, tenemos aparte un contenido mejor. Que es este pack de 85 más. Que de hecho, ya trajimos la recopilación de estos packs. Que estaban junto con otros. Esta es una media 85. Sí sé quién es. Bright. De hecho, la probé al principio del juego. Es una carta que va bien, ¿no? Pero no recomiendo tanto chicas como defensoras centrales. Le falta el tema de body type y fuerza, ¿no? Listo. Pack 78 más. Dale, mi hermano. Me voy a tirar de un puente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... ¿Quién es este DFI? Yo. ¡Ah, no! Blundell. Es que Blundell al final es media, ¿no? Machista, ¿por qué? La verdad. Te estoy hablando sobre el meta del juego, por si acaso. Dale, mi hermano. Suerte. Ea. Estoy esperando que toque un buen caminante en este 78 más. Y... Leno. Leno, si no me equivoco. Eh, sí. Un caminante, Ea. No seas malito. Creo que tenemos un pack de futbolistas especiales también a la izquierda. Es un pack interesante, ¿no? Dfd. Eh... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba este? A ver, suerte, Pedro Porro. Ahí está. Estos sobres también son interesantes. A pack de futbolistas pequeño. De todas maneras, tienes cartas especiales acá. Pero... Son incluso más interesantes, ¿no? Que las mejoras 78 más. Que esas mejoras es como que... Un poquito me... Eh... Bueno. Nel. Vale. Ah, este es dos futbolistas de oro especial. Este es una mejora normal. ¿Qué? Recomiendo más esta. ¿Cómo estás acá, pa? Pero desde aquí te veo la marca a los audífonos en la cabeza. No, sí, me pasó un link de cómo los streamers... Lágrimas de felicidad. ...tele formaban un hueco en la cabeza por los audífonos, ¿no? Cuidado, cuidado. 13 mejoras. Yo creo que en 13 sí debería tocar algo, ¿no? Son 13. Ay, ahí hay la conexión. Dios mío, no te vayas, por favor. Ahora... Eh... Hay que... Vale, vale. Va un poco lento esto. Va un poco lento. ¿Qué salió? Sobre todo está mejor a 78 más. Vale. Aquí ya está yendo un poquito mejor. Ascencio, si es que no me equivoco. Este es mejor a 78 más, sí. Adentro. Sí, sigamos. Con la 78 más. Un Van Dijk sería espectacular, ¿no? TFC holandés. Este es bueno. No, ¿a qué? Bueno... Es que... Bueno, bueno, no, pero malo tampoco, ¿eh? Vamos. Digamos. ¿Tiene 13 mejoras, si no me equivoco? Tenía 13. TFC francés. De Leipzig. O francesa. ¿Quién es? Eh... Simakan. O Simakan. Obviamente, hermano. Un Upamecano. Claro que se firma. Que de hecho yo tengo un Upamecano. No, es cierto. Quiero probarlo, ¿eh? Después lo pruebo. Eh... De Ibis sería... No, 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 no. Si era Austria. Vale. Sigamos, sigamos, sigamos. La fe, hermano, es lo último que se pierde. La fe es lo último que se pierde acá. Vamos a seguir dándole. Lazari, que es un muy buen lateral. Calidad-precio, Lazari. Literala. Obviamente, es precio de descarta. Y es una carta muy utilizable, mi estimado Lazari. Vamos a ver qué hay acá. DFC. Inter. Algo bueno, por favor. Bueno, Bastoni. Una media 85, obviamente, que se firma acá, para adentro. Está bien. Bastoni me sirve. Me sirve y me gusta Bastoni. Luego, ¿Abre mis sobres? Claro que sí. Nos quedan pocos ya. De todos los que hemos estado abriendo. Skriniar no está del todo mala. Está muy barato Skriniar, pero no tiene malos números, ojo. Y aparte tiene medio 84. Un Skriniar más o menos como que lo firmo. Digamos. ¿Tú sabes por qué no te dejas jugar partidos? Cuidado que tengas a la defensor... No, no era defensora. A la jugadora de... ¿Qué es esto? A Ferran Torres. Hay una jugadora alemana de la Bundesliga, si no me equivoco, que si la tienes por la plantilla, no te deja jugar. Trata de sacarla. Es una de una media alta. No me acuerdo cómo se llama. Erberger. No sé. Algo por el estilo. A ver, no es... No la tengo, pero dice que no te deja. Ah, me parece raro. Pensaba que me ha tocado Dembélé. Engerberg de 89, así es. Pero te tocó Baltimore. ¿Cómo que...? Ah, Baltimore. Claro, PSG. Puede salir, ¿no? Mukhtar. Ya hemos sacado un CR7 en directo. Me has hecho acordar. Sobre todo en las mejoras de 10.83 o más. Que son mejoras muy, muy buenas. Esas mejoras me gustan. Me gusta, ¿saben qué carta? De... De la liga. Y ahora ya no se llama la liga Santander, ¿no? Llorente. Me parece muy buena carta. Y aparte por el precio. La media 84, ¿cuánto está? 23K. Me parece una locura, ¿eh? Red Stars. Chicago. Davidson. Tenemos un parcito. De todas maneras, se recibe con gusto. A ver si en un par le toca algo. ¿Se imaginan? Brasil. ¿MC? ¿Quién era? Fred. Si no me equivoco, ¿no? Pero Fred tenía baja media. Medio 81. Sí, claro que sí, Lenin. Si tenemos las mejoras, invítame. Con todo gusto las abrimos. Vale. Última mejorita. Acá, en esta cuenta. ¿Cuántas vamos abriendo? No sé si ya llegamos a 50. Creo que ya sobrepasamos las 50, ¿no? No te me vayas, conexión, por favor. No, creo que era Canté, ¿no? ¿Cómo que Canté? Era Jan Francois. Vale. Yo también pensé que era Cantea. Bueno, para adentro, Jan. Ojin. Uy, tenemos acá contenido de calidad. Vamos a cerrar con ese pack de 10.83 o más. Tenemos muchos de 78 más. ¿Cómo se llamaba este tipo? Romagnoli, si no me equivoco. Sí, ya no salió antes. Soy Antoni342. Ojalá saques un CR7. CR7, de todas maneras, hermano, te lo puedes comprar tranquilamente, ¿no? CR7, que es una carta que ya se aleja del meta en este FIFA, lamentablemente. Le bajaron la definición, le bajaron el ritmo. Nada, F con cerrito 7. Vamos a seguir. Tenemos 10 sobres. Bien, Lenin, te has hecho 10, ¿ah? Goretzka es una carta que quiero probar. No la he probado todavía. Quiero ver qué tan bien rinde. ¿Qué piden para la mejora? 8 cartas de oro común, hermano. Si quieres entregar especiales, entrega, ¿no? Pero común nada más. MCD del Manchester United. ¿Quién es este? 82, Selem. Se ha hecho 10. En 10, en teoría, un caminante tendrá que salir, ¿no? No me digas que ya lo gafé. ¿Quién es este? Vale, Wambisaka, ojo, una carta utilizable. Nada vale Wambisaka. Muertosaka. Es que no vale absolutamente nada. ¿DFD? ¿Traoré? Sí, no. ¿Quién es? ¿Traoré, no? Sí, Traoré, Traoré. En teoría, el Player of the Month. Yo creo que debería salir este viernes. Creo yo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? 83. Murphy, portera. Dicen que el domingo puede salir SBC Iconos, ¿cierto? Sinceramente no lo sé. Podría ser, ¿ah? Podría ser. Uy, MC Francés. ¿Denisa? ¿Quién es? Durán. Levelealo. Dicen que este Durán leveleado es muy bueno, ¿ah? Hay que ver, ¿no? Sería interesante probarlo. ¿Se acuerdan del Durán Footy del FIFA pasado? Que este ya no se llama FIFA, ¿no? Cinco mejoras todavía le quedan. ¿Cómo hago el truco One? El truco One todavía no hemos descifrado qué es lo que funciona en este EFC. Todavía no. Marco Reus. Continuemos. Ay, algo top. Ter Stegen es lo mejor que ha salido, en teoría. En estas mejoras, digo. Medio 80. ¿Quién era? ¿Qué compró con 340k? Tienes muchas opciones. Ahora, Neymar subió mucho de precio. Ayer, con esas monedas, si no me equivoco, te podrías comprar a Neymar. Hoy ya no, ¿no? Evolucionar a Jota de la Liga Saudí me parece que es mucho mejor que Ansu Fati. Aparte tiene cinco skills. No sé qué piensas. Es que, hermano, Ansu Fati es una cartaza, créeme. La evolución de Ansu Fati es una carta muy top. Muy, muy top. Jota no está mal tampoco, pero va muy bien Ansu Fati. Yo no lo dejaría pasar por un Jota. Aparte, date cuenta, los links que tiene Ansu Fati es de España, de la Premier. Ahora, si evolucionas al del Barcelona. Perfecto. ¿Qué es esto? Brahim, si no me equivoco, ¿no? Sí, Brahim. Truco One, dices ya. Uno, dos, tres. Truco One. Vamos a ver. Y ahora sale una carta top, ¿no? ¿Se imaginan? MSO. No, este. ¿Qué es esto? Wirtz, si no me equivoco. No, Hoffman, F. De todas maneras, ¿no? Da ilusión que te salga un Cristiano Ronaldo. Eso también es cierto. Pero vale muy barato, Chris, ¿no? Es que lo mataron en este FIFA, literal. 33.000 monedas. ¿Cuándo he estado a esta altura del juego un Cristiano Ronaldo? 33K nada más. Nunca, ¿no? Pero entiendo. Uy, Ter Stegen. Ter Stegen, ¡vamos! Este lo firmo, ¿ah? Una media 89. Al fin salió una buena carta. En estos de 78 más Ter Stegen. Está a 40.000 monedas, pa. Es que tienes muy buenos links con él. Y los números también de Ter Stegen están goce. Eh, perfecto. 78 más. Yo lo he probado y es una muy buena carta. Pero a los porteros, así sean de alta media, les pasa lo mismo a Asensio. Eh, a veces tapan de todo. A veces mi Ter Stegen tapa de todo. Y a veces no tapa absolutamente nada, hermano. Es un cero a la izquierda. Perfecto. Ahora sí, vamos a darle a este pack de 10.83 o más. Y les voy comentando si es que vale la pena la mejora de 78 más. Muchachos, para mí no vale mucho la pena. Yo incluso entregaría 3 cartitas de oro más. Para hacer la doble mejora. No me digas que me vas a dar máximo una media 85 en un 10.83 o más. Qué fea. Goretzka. Oye, Goretzka es una muy buena carta. Quiero ver su precio. Este tipo tiene que valer algo, ¿no? 100k, aproximadamente 61.000 monedas. Eh, de todas maneras, Goretzka se firme en este sobre. Bueno, para adentro. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Convíes hasta la próxima. Y nos vemos, gente. Adiós.